¡Los tomateros de Fuyacán! A ver si alcanza el espacio. La chelota por arriba, ¿qué fue? Las selfies. La modernidad, ahí está Farris en los bases emocionados. Rico Noel, factor fundamental. Qué importante va a ser Rico Noel en la serie del Caribe. Vamos a ver el momento cumbre. Cómo se va adaptando hasta el pelotero en estos momentos a la modernidad. Sí, y hoy será también interesante ver sus reacciones en las redes sociales. Todos, por supuesto, disfrutando de este momento. Ya lo hicimos, pero de nuevo, reconocimiento a los charros de Jalisco. Gran equipo en temporada regular. Habían sido los más sólidos en las dos primeras rondas. Se toparon con unos embalados y tocados por el destino. Tomateros de Fuyacán. Varios de ese equipo estarán en San Juan apoyando a estos tomateros en la serie del Caribe. Es un gran equipo el de Jalisco. Sin embargo, hoy se quedaron cortos en su búsqueda por el campeonato. El día de hoy fue mejor. Tomateros de Culiatán y por eso festejan el campeonato número 10 en su historia. ¿Qué momento es el de festejar con los compañeros? Tantos juegos, tantos meses. Se iba maldiciendo Marqués Smith. No había cruzado. Él pedía una oportunidad. No es para menos. El ventaja era solamente una carrera. Tenía vida, Marqués Smith, en el turno. Pero así se juzgó. Y ahí está Anthony Vázquez ya recibiendo el premio, el trofeo de jugador más valioso en la serie final. Y viene el momento cumbre. El momento de la entrega del trofeo al equipo campeón de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí viene Benjamín Gil. Esa que están esperando. A ver a qué hora Benjamín Gil. Ahí va. ¿Qué pelo que trae? Se va guardando el tabaco en la bolsa. El bote, el bote. ¿Qué va a hacer el tabaco? Se botecito. Se botecito. Está listo el señor Carizales. Ahí está ya Anthony Vázquez con el trofeo de MVP. Ya recibió del presidente de la Liga el reconocimiento. Y ya que no suba nadie, ya no cabe. A ver si llega Benjamín Gil. Ya no hay espacio. Yo no lo encuentro el presidente. O sea que se lo dejaron y no van a tirar la tarima. El señor Carizales esperando a que llegue Benjamín Gil para entregar el trofeo. Anthony Vázquez es el jugador más valioso de la serie final. Se lo va a tener que pasar de mano en mano hasta donde está Benjamín porque no sé cómo va a llegar hasta el lugar del presidente de la Liga. No está enterado Benjamín Gil que él tiene que recibir el trofeo. Bueno, momento de festejar para este equipo, para esta ciudad, para esta afición. Ahí va, ahí va, ahí va. Acercándose. De uno en uno. Ya le dijeron a Benjamín que él tiene que moverse para recibir el trofeo. Y finalmente llegó Benjamín Gil. En su campaña de debut sale campeón. Y aquí está el trofeo que no afloja el señor Carizales porque se lo va a entregar a Benjamín Gil. Quizá esperando también a Juan Manuel Leip podrían estar esperando al propietario del club tomateros. Aunque da la impresión de que ya está lista la entrega del trofeo de campeón para Benjamín Gil y los tomateros de Culiacán. Ya, deja de chuflar, hombre. Pues ya estamos simplemente a la espera de la entrega del trofeo para despedir esta transmisión. Nosotros aprovechamos para agradecerle a usted el que haya estado con nosotros todo este año, toda esta campaña de la Liga Mexicana del Pacífico. Hicimos nuestro mejor esfuerzo y la promesa es de seguir mejorando año tras año. Vamos a estar aquí la próxima campaña con todos ustedes. Simplemente gracias por su atención y preferencia. A nombre de todos los que hacen posible que el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico esté a través de ESPN. Nosotros agradecemos a usted el que nos haya acompañado todo el año, toda la temporada. Estamos simplemente a la espera de la entrega del trofeo. Estamos a punto de despedir esta transmisión. Aitán, gracias a ti, gracias a Álvaro Morales, Gracias a la gente que estuvo involucrada en las transmisiones de ESPN durante toda la campaña. Y simplemente a la espera de que llegue el señor Juan Manuel Ley para la entrega del trofeo. Esperemos que usted siga con la señal de ESPN. La serie del Caribe va solamente para los Estados Unidos a través de ESPN Deportes. Una más, una más para nosotros también ahí tratando de coronar este gran trabajo. También me uno a esos agradecimientos. Ha sido un placer, amigos, compartir con ustedes cuatro meses de pelota invernal. Gracias por estar con nosotros. Volveremos el próximo año y está el compromiso por hacer todavía un mejor trabajo para ustedes, que es lo que todos los días tratamos de entregarle. La mejor transmisión de béisbol. Son muchas las horas que están no nada más de nosotros. Nosotros nos quedamos la voz, nuestros compañeros en la producción, todos los encargados de que ustedes, amigos, reciban esta señal. Ponen muchas horas de trabajo para que aquí coronemos una campaña más de la Liga Mexicana del Pacífico por el líder mundial. Agradecer a los vallos de Navojoa, a los naranjeros de Hermosillo, a los yanquis de Ciudad Obregona, a los cañeros de Los Mochis, evidentemente a los águilas de Mexicali. Aquí está el momento a los tomateros de Culiacán, a los charros de Jalisco, los tomateros de Culiacán, campeones de la temporada 2014-2015 de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí el momento de la entrega del trofeo. Muchas felicidades a los guindas, a su afición, a su directiva. Somos campeones de la pelota mexicana invernal y van a la serie del Caribe San Juan de Puerto Rico 2015. El equipo mexicano estará buscando el tricampeonato. Nada como esto, nada como el triunfo, nada como la victoria. El momento de Benjamín Gil. Ahí está el matador regresando la gloria a la afición guinda en Culiacán. Qué momento este Culiacán campeón de la Liga del Pacífico. Felicidades a los tomateros, felicidades a los directivos, a los peloteros, a su gran manager. Todos están contentos en Culiacán. Nadie se ha movido del Ángel Flores. Termina una histórica etapa de este escenario como parque de Liga Mexicana del Pacífico con un campeonato. Todos, todos están festejando en Culiacán. Este equipo de los tomateros desde que arrancó la temporada, como decía Benjamín Gil, tenían esta meta. Hoy la consiguieron los tomateros de Culiacán. Son por décima ocasión en su historia campeones de la Liga Mexicana del Pacífico. Ahí las imágenes de Ramiro Peña, de Mario Valdés, de Dave Zappert, que como refuerzo terminó levantando el trofeo. Bailo Salas, Sergio Vargas Delum, Oscar Robles, Héctor Daniel Rodríguez, Marco Camarena, Anthony Vásquez, Juan Pablo Orabas, Gary Bayewski, Rico Noel, Eric Fauris. Todo el equipo de los tomateros, Oscar Villarreal de los más contentos. Pues hemos llegado al final de esta transición. Al final de esta temporada retiramos a usted nuestro agradecimiento por su compañía toda esta campaña. Mil gracias. Es hora de despedir esta transmisión.